Hace apenas unas horas, detonó en la prensa una fuerte acusación en contra del cantante Roberto Tapia. Un adolescente de 16 años de edad ofreció una entrevista a un programa de Nota Roja que se genera en Estados Unidos, acusando al cantante de abusar sexualmente de ella. Comentó que lo contactó a través de redes sociales y lo conoció cuando tenía 14 años de edad, durante la inauguración de su restaurante de crepas en Tijuana. Al parecer, el primer encuentro se suscitó en la camioneta del cantante. La joven confesó que la relación continuó y los encuentros fueron en varias ocasiones. Además, intercambiaban fotografías íntimas cuando Roberto se encontraba en la gira artística. La oficina de representaciones del cantante no ha dado ninguna declaración hasta el momento. Las autoridades de Baja California investigan dicha demanda, por supuestos cargos sexuales. Informó para toda música express de Videorola, Edgar Fino.